Pónganse, pues, las alpargatas, que lo que viene es joropo. 7 créditos hasta la fecha por el orden de 596 millones de bolívares. Quiero decirle que el compromiso nuestro es publicar desde hoy hasta el próximo trimestre esta cantidad de recursos para las mujeres. Para crear una previsión, una provisión específica por lo menos de 2.000 millones de bolívares para financiar proyectos socioproductivos, bueno, de las reinas, de las que promueven la economía, de las que dirigen los esfuerzos productivos de la Nación. Con el acompañamiento del INSS vamos entonces a poder dar la asistencia técnica necesaria para poder avanzar. Bueno, este es el esfuerzo que hay que hacer, sin lugar a dudas. La incorporación de todas las expresiones de producción que nos permitan liberarnos de esa dependencia de productos, de importaciones, que en una primera fase solo sustitución de importaciones, pero que esos productos que están allí, que son de alta calidad, son ambientalmente sostenibles, que son muy importantes, que están hechos con productos y materias primas nacionales en su mayoría, bueno, podemos suscribir marcas colectivas y también salir de los mercados internacionales. Pónganse, pues, las alpargatas, que lo que viene es jorobo.